¿Qué es el Consejo de la Ciclorruta? No se realizó una consultoría, un análisis de sector económico, político y social donde se iba a intervenir esta obra y vemos con preocupación por falta y las evidencias que hemos demostrado técnicas y jurídicamente lo que se ha desprendido. El gran inconformismo que tuvo la ciudadanía a comienzos de esta obra y esto ha generado un traumatismo en el tema de la movilidad, en el tema del espacio público, en el tema del que se construyó sobre una obra, sobre una malla vial deteriorada. Entonces, estos son recursos del municipio, son más de 1.253 millones de pesos que hoy están totalmente perdidos, deteriorados y no están cumpliendo la finalidad por la cual esta obra fue construida. Aclarándole a la ciudadanía vallenata que nunca nos hemos opuesto a esta ciclorruta, porque creemos que es una alternativa la bicicleta como medio de transporte para esas personas que no tienen una moto o un carro para movilizarse. Y también que esto genera, mejora el medio ambiente de la ciudad, la sostenibilidad de las ciudades que hoy están en crecimiento, pero que vemos conveniente mirar que la administración actual mire las alternativas jurídicas para que puedan intervenir, sean reubicando esta ciclorruta, salvaguardándola o manteniéndola, mirando qué acciones pueda tomar frente a esta obra que hoy le ha traído caos a la ciudad de Valledupar. ¿Se advierte sobre un posible detrimento patrimonial? Bueno, nosotros hoy estamos advirtiendo el presunto detrimento patrimonial. Ya les tocará a las instancias competentes como es la Contraloría Municipal, la misma Procuraduría, revisar, indagar sobre el tema para que tome una determinación. Nosotros simplemente hacemos el debate, diagnosticamos la problemática y que sean las autoridades competentes que le den un parte o una conclusión frente al accionar que se va a tomar con esta obra a la ciudadanía vallenata. No lo hacemos simplemente mirando el retrovisor y atacando la administración anterior, sino que lo hacemos por el bien de la ciudadanía, porque esto ha desprendido unas problemáticas que lo hemos dicho anteriormente. Y lo que buscamos es que Valledupar pueda tener una mejor movilidad, se puedan arreglar todas las problemáticas para el mismo sector comercial que hoy influye aquí en esta zona de la calle 17 y la carrera novena que se ve afectado. ¿También hicieron posibles sobrecostos en la misma obra de la ciclorruta que fue finalizando el año anterior? Bueno, vemos que esto es un proyecto que se desprende de varias fases. La fase 7, donde está la construcción de 22 kilómetros de cicloruta aproximadamente, no estaban previstas estos tramos que hoy se construyeron. Estaban previstas sobre la calle 44 a la carrera 4ta y también estaba la avenida Fundación. No sé con qué estudio invirtieron en estos tramos que hoy han sido cuestionados y vemos que para esta fase estaba presupuestado 812 millones de pesos y vemos que en otras ciudades de Colombia han hecho más kilómetros de cicloruta con menos cantidades de dinero. Entonces sí vemos que eso tiene que también entrarlo a revisar la Contraloría Municipal y los entes encargados para mirar las responsabilidades de cada uno.